buenos días amigos treneros buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas aquí me encuentro muy cerquita la estación de trenes de la ciudad de chajarí que está por ahí el acceso norte a la sombra de un arbol amiguitos porque está complicado el calor hoy venimos con unos días hace un par de casi dos meses con mucho calor poquita lluviesita así que bueno acá estamos amigos en la ciudad de chajarí esperando un cargado de la urquiza cargas proveniente desde el norte desde aquel lado aproximadamente tiene que estar llegando amigos le vamos a hacer un zoom para ahí se va a ir asomando la no sé si escuchan el motor amigos yo lo estoy escuchando lo escuchen viene retozando linda viene esta la comotora vamos a hacer un zoom zoom espero que estés suscrito al canal amigos suscríbanse es totalmente gratis así si sigue siendo esta hermosa comunidad trenera de amigos treneros con noticias urquiceras sobre todo urquiceras ahí se asoma amigo ahí se asoma ahí se asoma ahí se asoma se viene se viene se viene se viene viene rapidito amigo eh viene rapidito amigo eh vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Estamos también en Instagram como arrobaamigotreneros ¡Síganos también por ahí! ¡Gracias!